Ah, sí, ¿no? ¿Es esto? Si te hubiera diciendo... Ah, no, sí, no, ¿qué es esto? ¿Es esto? ¿Sí, no? Sí, es esto. Ah, 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 Hungry King. Y... Eh... Tengo una duda. Un segundo, tengo que quitar la música. Una duda. ¿Blessar, rollo, juega a su juego? ¿O lo hacen porque sí? En plan, ¿ellos son conscientes de su juego? ¿No, no? En plan, ¿no juegan? O sea, ellos tocan botones y ya está, ¿no? Vale, perfecto. Podemos continuar. Eh, no puedo jugar, que sí, que... Pero es que, por mucho que lo exite, que no se está actualizando en Steam. Sí, sí, no hay actualización. Aquí no hay nada. ¿Qué skin, bro? ¿Qué skin de brick habéis visto? ¿Estoy ciego? ¿Dónde lo habéis visto? ¿Dónde estaba? Yo no lo he visto. Ah, estaba en lo de las noticias. No me he fijado. O sea, que haya empujado a Junker Queen. ¿Qué es? En plan, ¿por qué? O sea, ¿van a bufar a Orisa también? ¿O cómo? ¿Van a bufar a Soldado? ¿Le van a meter más a Inbot? ¿Le van a hacer que ya no haya un círculo? ¿Que sea toda la pantalla Inbot? ¿O cómo? Pregunto. Ala, ahí. Ahí sabéis cuánto queda. Estoy descargando la beta de Overwatch 7. Espero que guste. En plan exclusivo. Es que no sé por qué. O sea, me hace mucha gracia que Debilizar me espere que un día entre Overwatch y ponga Overwatch 3. O sea, no sé por qué, pero lo veo tan posible y me extrañaría tan poco. No sé por qué, te lo juro. Siento que en alguna actualización, en alguna season va a ser Overwatch 3, literalmente. O sea, lo veo muy, muy probable que Overwatch 3 vaya a existir de verdad. Ya como un meme. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 2, 1. Qué bien para el contador este. Juegan. Solo ha costado 27 minutos. Chupi, chupi. Señoras y señores, se viene mi reacción en directo a la season... A 2. Hemos vuelto a la season... Oye, qué chulo este arte, ¿no? Efectivamente hemos vuelto a la season 2. Tienda. Hostias. Hostias. Ay, qué cosa más fea, Jesucristo Benito, es horrible. Hostia, qué fea es. Es muy fea. No me gusta nada. Esta, me... Esta está súper bien. A ver, sinceramente esta skin me parece horrible. O sea, me parece muy fea, ¿eh? En plan, es posible que sea una de las skins más feas que he visto en Overwatch. Y no es coña. Ni los colores, ni las proporciones, ni los pies. El pelo parece de plástico. O sea, no me gusta nada. El arco, bueno. Y esta, pues, a ver. Parece que lleva peluca, patas de pollo y la de Brigitte es muy bonita. Es la única que merece la pena, sinceramente. Ya hay un bug aquí, por cierto. Hay por alguna razón aquí un destello. Pero esta skin es muy bonita. A ver el escudo. Hostia, el escudo está guapísimo. Esta skin es muy bonita. Bueno, no me convence. Prefiero el negro. Pero bien. Ay, las skins de Pilari ya están. Bueno, pues seguro que algunas quedan súper bien. ¿Qué es esta mierda? A esta cuca, ¿no? Es graciosa. Supongo. Hostias, qué bonita. Ostras. Necesito una, ¿eh? Necesito una skin de Hilari de la Overwatch League. Training. Vamos a ver los cambios. Junker Wing. Impact damage increase en función cuenta tu 65. ¿Por qué? O sea, qué necesidad había de hacer esto. Ala. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y le mataré en esto, ¿no? Esto es una vergüenza. ¿Tú te das cuenta de la vergüenza que es esto? ¿Te estás percatando de la vergüenza que da esto? ¿Alguien se está dando cuenta de la vergüenza de que un tanque te puede meter un one-shot? ¿Qué es el nuevo Roadhog? ¿Es el nuevo gancho one-shot? Esto no está nada bien, ¿eh? No es por nada. En plan. Ok. Supongo que otras sí son más. Hate the Undo y Angry Wind. Orisa. Cooldown begins. Wendability is activated. Vale. Cooldown increase. Ostras. De 12 a 16,5. Ostras. Orisa se la han cargado, ¿eh? Uy va, qué tocho. Ostras, pero es muchísimo, ¿eh? A ver, ¿cuánto dura la fortifa? Claro, entiendo que será una conversión, ¿no? Y la over health de 125 a 100. Me parece bien que hayan revertido eso, ¿verdad? Tocho, tocho. Daria. Health increase. ¿De qué? Ah, de la barrera. Creí que era la suya. Me iba a asustar. La barrera ahora la tiene 25 más de vida. Dos segundos menos. Y un 15% más grande. Yo las veo igual. Ah, no. No, no las veo igual, ¿no? Definitivamente no las estoy viendo igual. Son enormes. Bueno, pues Daria broken otra vez. Les go. Ah, sí. Mira, sí que han tocado a ese. Interesante. Pensé que no la iban a tocar. Pero la time decreases por 25. Mira, está muy bien. A ver lo rápido que va. ¡Hostia! ¡Dios! Como mates a alguien más un propio. Tú, 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 tú. Pero de normal. A ver. Hombre, está súper bien. Es un buff muy tocho, ¿eh? O sea, son 0,5, pero es muy roto. Bastión, obviamente. Impact damage decrease de 30 a 15. Gracias a Dios. Y can no longer deal critical hits. ¿La ulti hacía crítico? Primera noticia que tengo. ¿La ulti hacía crítico? Ahora me entero. Pero bueno, gracias por quitarlo, supongo. May. Damage increase from 75. Ostras, otra vez. Duración before slow fall off. Espérate que esto es muy difícil de entender. Ah, que antes, o sea, que después de darle al crío a alguien, para que se te vaya el slow, ahora tiene que pasar 0 con un segundo más. Quiero entender qué significa eso. O sea, aquí ya no está el señor este que me lo han quitado. O sea, ahora cuando le das a alguien, pasa un poco más antes de que... Bueno, vale. Y le han aumentado 5 de daño. 8, ¿eh? Y ahora bonus damage can now also be triggered with cake. O sea, que si congelo a alguien también le hago daño extra con el melee. Ostras, eso está muy bien, ¿eh? Pensé que se podía hacer, sinceramente, pero está muy bien. Ostras, no me puedo creer lo que estoy leyendo. No es posible que lo que esté leyendo sea verdad. No me lo estoy creyendo, ¿eh? El tiempo de la pasiva de los supports ahora tarda 0 con 5 más. No es posible que Blizzard haya sido capaz de entender que los supports estaban... No me lo estoy creyendo. Es un sueño. No me puedo creer que Blizzard haya nerfeado a los supports. No es posible. Baptiste. Instant healing decreases... Ah, que van a nerfear a Baptiste. Instant healing decreases de 0.50 a tu 40. Heal over time decreases de 0.50. Ah, que han nerfeado a Baptiste. ¡Ay! ¡Qué rico! No pases tu rune en mi heroes. Ah, que antes no lo hacía. Yo estoy flipando a veces. Ah, que antes no lo hacía. Ok. Y ya está. Oh, wow. Y no hay más. Interesante. Me faltan como mucha gente, ¿no? Pero que no haya nerfeado a D.Va, ¿qué es? Me parece fatal, ¿eh? Que han nerfeado a los supports. No puede ser. No me lo puedo creer. Estoy soñando, de verdad. O sea, a ver cuánto tiempo es. A ver, testear. Oh, wow. Es mucho tiempo, ¿eh? ¡Ostras! ¡Wow! Es muy tocho, ¿eh? Es muy, muy tocho. Parece poco, pero en el 1 contra 1 contra un DPS esto va, o sea, va a ser muy tocho, ¿eh? Bueno, pues bien. O sea, son cambios interesantes. Y lo largo. O sea, lo de Junker Queen absolutamente innecesario. Lo de Orisa, habría que ver cuánto dura la Fortify. A ver, voy a mirarlo. Si dura 4 segundos, no puedo llegar a entender. O si dura 4 y medio. Dura 4 y medio. Vale, o sea, lo que han hecho simplemente... O sea, realmente no es un nerf. No entiendo para qué sirve esto, sinceramente. O sea, ¿qué quieren conseguir con esto? Que se active solo el CD cuando le das al Fortify. Que si lo cancelas tiene más CD. Una pregunta. Tú le quitas el Overhealth a Orisa, no se le va al Fortify, ¿verdad? O sea, es solo si lo cancelas tú. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué vas a querer tú cancelar el Fortify? Lo de Zarya me parece bastante XD. A ver, supongo que, obviamente... A ver, voy a leer las notas de desarrollador. Zarya a veces gasta demasiadas barreras... Sí, sí, es lo que iba a decir ahora mismo. Que con esto van a querer hacer que se use más en gente. Zarya a veces usa demasiadas barreras en sí misma y es usualmente más consistente para cargar energía. El cambio a la barrera proyectada incentiva a usar la barrera en los aliados más a menudo. Vale, entiendo que lo hayan hecho así. Lo de Ase me parece bien. Ase has the longest total reload time of healers to balance de... Vale, bien. A Bastion le hubiera quitado lo de los 50 de curación, pero bueno. El cambio de Mei habrá que testearle. El cambio de Baptiste no lo entiendo. El cambio de Kiriko... No sé, a ver qué dice. La protección de Suzu ya no noquea a enemigos, así que el proyectil ya no necesita que impacte en ellos. Bueno, tiene sentido, supongo. Bueno, menos es nada.